... Buenas noches señoras y señores, bienvenidos todos a este programa que nace con la intención de entender algo mejor lo que ocurre y ayudar a entender algo mejor lo que ocurre en fin, ya sabemos que en la actualidad es extremadamente complicada que en la actual sociedad global todo es de una extraordinaria interconexión y por tanto damos por supuesto que no llegaremos al fondo de las cosas salvo en alguna compadísima ocasión casi siempre quedará fuera de nuestro alcance lo más profundo pero a pesar de todo, o precisamente por eso creemos que puede sernos de mucho interés intercambiar información intercambiar puntos de vista para tratar de hacernos una idea más certera de lo que ocurre y de cuál puede ser nuestro papel en lo que ocurre y empezamos hoy, pues como ya saben ustedes, con España en recesión con los españoles en depresión aturdidos, sonámbulos con el gobierno sobre la lona al borde del caos con la oposición esperando sentada que le llueva la victoria y con el mundo mirándonos con un recelo muy grande un recelo que no sabemos cuánto tiene de justo y cuánto tiene de injusto pero en estas circunstancias hay muchas preguntas que hacerse ¿qué debe hacer el gobierno? ¿resistir o cambiar? el gobierno parece creer lo primero, resistir pero la calle, los medios, los mercados, incluso vosotros dentro del propio Partido Socialista creen que tiene que cambiar y a toda prisa pero ¿cambiar de qué? ¿cambiar de estrategia? ¿cambiar de gobierno? o más aún, ¿hay que cambiar de presidente? España es ahora mismo una especie de olla hirviendo en la que están todos los temas juntos ¿sabes? los reales y los que tienen que ver con la psicosis general es un país asustado, con un gobierno asustado y por primera vez desde que comenzó la democracia con un candidato a la presidencia que no ilusiona en el momento en el que el presidente desilusiona es la primera vez que tal cosa ocurre bien, en este marco con la política y la economía y perdonándolo todo comenzamos este programa en el que naturalmente están ustedes todos los días invitados a escuchar y ya les diremos a partir de mañana de qué forma también a participar bienvenidos bueno, está Silvia Hincharrondo nuestra compañera pendiente de cualquier novedad de informativa que se produzca a fin de volcarla sobre una mesa en la que les llegará a ustedes el análisis el punto de vista, la evaluación o la presencia de los invitados hay una noticia de última hora y es que el esperado acuerdo relacionado con la negociación colectiva parece que se ha suscrito ya ¿es así, Silvia? Sí, Iñaki, buenas noches se acaba de producir ese acuerdo entre patronal y sindicatos sobre la negociación colectiva así que vamos a acercarnos a la sede de la patronal COE para que nuestra compañera Elsa Llorente nos aporte todos los detalles buenas noches, Elsa hola, buenas noches pues la reunión aquí en la sede de la COE ha terminado hace apenas unos minutos con un acuerdo de subidas salariales será del 1% para 2010 de entre el 1 y 2% para 2011 y de entre el 1,5 y 2,5% para 2012 también han acordado que la revisión salarial respecto al IPC se haga al finalizar el periodo del nuevo convenio tres años y no anualmente como se venía haciendo hasta ahora y también han pactado compromisos de moderación de los beneficios de las empresas este acuerdo será ratificado mañana por las direcciones de la patronal y de los sindicatos un acuerdo muy importante en materia laboral al que estos agentes sociales han llegado sin la intervención del gobierno gracias Elsa esa es Iñaki, la última hora desde la sede de la patronal COE en un día en el que han pasado dos cosas destacadas una de ellas que el presidente ha sido forzado por todos a comparecer en el Congreso y que ha recibido el gobierno de pronto una especie de mano tendida por parte de una formación política vamos a recordarlo Silvia si bueno lo cierto es que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero no tiene escapatoria el PP ha registrado esta misma tarde un escrito para obligarle a comparecer la junta de portavoces deberá pronunciarse mañana pero todo indica que la petición del Partido Popular saldrá adelante porque se le han sumado todas las fuerzas parlamentarias convergencia y unión incluida y eso es curioso porque esta mañana desde convergencia y unión Durán y Lleida tendía una mano al gobierno decía que le ofrecía la posibilidad de sacar adelante gracias a los apoyos de su grupo acuerdos puntuales para hacer frente a la crisis bueno pues el ministro de Fomento José Blanco ha estado esta tarde aquí en CNN Plus y ha respondido a la mano tendida que le ofrecía a convergencia y unión desde luego vamos a explorar la propuesta que acaba de hacer convergencia y unión creemos que es la hora de la responsabilidad de compartir diagnósticos de compartir acciones de sumarnos todos a ese impulso que nació el otro día de sindicatos, patronal y gobierno para alcanzar un acuerdo que garantice una reforma